Buenos Aires de Jorge Luis Borges. Antes yo te buscaba en tus confines, que lindan con la tarde y la llanura, y en la verja que guarda una frescura antigua de cedrones y yasmines. En la memoria de Palermo estabas, en su mitología de un pasado de baraja y puñal, y en el dorado bronce de las inútiles aldabas. Con su mano y sortija, te sentía en los patios del sur y en la creciente, sombra que desdibuja lentamente su larga repta al declinar el día. Ahora estás en mí, eres mi vaga suerte, esas cosas que la muerte apaga.